amigos cómo están espero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de chase performance como ya lo vieron en el título hoy les vamos a enseñar a pulir correctamente esta forma de pulir así lo hacemos nosotros cada maestro tiene sus trucos técnicas no digo que ésta sea la correcta pero para nosotros es la mejor y más eficaz y más rápido para nosotros vuelvo a lo mismo si tienen dudas sugerencias vayan a instagram que ahí es donde contesto un poquito más rápido ahorita les voy a enseñar lo que necesitan las formas de lijar y la forma de utilizar la pulidora vale bueno muñecos les vamos a enseñar con el corsa que en tick tock lo tenemos como el tuning del 2000 que no muera si quieren verlo el proceso de cómo lo hemos ido armando pueden pasar a tick tock quien está el buen ángelo miren les vamos a decir que necesitan para pulir un auto y les quede con buen brillo sea más rápido no no estén batallando para sacarle el brillo ni la lijada aparte de eso este esta forma de pulir como les explico dura mucho hay veces que los ojalateros sacan brillo y al momento de sacarlo al sol que ya le pega el sol se opaca otra vez porque nos no lijan como es entonces si ustedes hacen este procedimiento que ahorita les voy a comentar les va a durar el pulido años años y no se va a opacar bueno entonces vamos con lo que necesitan para pulir van a necesitar una lija del 1500 una del 2000 y una del 3000 ustedes pueden hacer 1500 y 2000 y pulir pero si ustedes hacen este este paso de 1500 2000 y 3000 el coche ya va a brillar va a brillar antes de que empiecen a pulir ahorita en cámara se ve el brillo un poco ver se alcanza a ver el brillo donde todavía no se ha pulido pero si se alcanza a ver entonces ahorita angelito les va a hacer la demostración de cómo lijar una pieza un ejemplo en esta puerta lo vamos a hacer en qué dirección él nada más lo va a hacer superficialmente porque ya ya elijo todo el procedimiento pero mientras se lo hace yo les voy a explicar un poco vale van a mojar la pieza ah bueno pero espérenme me brinqué les le estaba diciendo de las lijas necesitan borlas las dos borlas el color de las borlas depende de la dureza de la dureza con la que este le vayan a dar hay unas borlas que son más duras hay unas que son más livianas que nada más es para puro brillo hay unos que desvanecen el transparente este es un tipo de pulidor poder de corte número 4 brillo 6 ok y este es un polis un polis económico les vamos a hacer la prueba con un polis un polis económico para que vean que si se puede puede tomar un buen brillo o sea no siempre este es necesario que utilicen este tipo de productos si los utilizamos en el acabado final si se puede pero el chiste de estos tutoriales es que ustedes aprendan a hacerlo con lo que tengan más cercano y no sea tan caro para ustedes entonces y pues lógicamente un pulidor ok ahora si vamos con el procedimiento de lijado pero tienen que enjuagar muy bien la pieza tienen que enjuagar bien la pieza toman un trapo una franela él porque ya lo ya la lavo ya lavo el coche pero lo correcto es hacerlo con una franela ahorita lo se los voy a mostrar quita esto por favor ahí estás vean van a limpiar primero el auto para que para quitarle tierra suciedad que llegue a tener y no rayarlo a la hora de la lijada le van a aventar agua y con un trapo de microfibra lo van a limpiar lo empiezan a limpiar este lo antes empiezan a limpiar toda la pieza eso es para quitarle la tierra la suciedad tienen que hacer eso es muy importante no eligen que el auto esté sucio porque lo van a rayar y para quitarlo va a ser un show ya que queda limpia van a mojar de nuevo van a hacer con esa botellita de gator y pero tenemos un atomizador vean tenemos un atomizador hay veces que se acomodan más con una botella yo me acomodo luego más con el atomizador pero ya depende de cada quien la forma correcta de lijar va a ser hacia sólo una dirección este lo está haciendo a una dirección hay maestros que lo hacen circular pero ustedes haganlo a una dirección lógicamente la pulidora se va a llevar la raya si se lo va a llevar pero de lo que yo he notado y he visto es que si lo hacen a esa dirección no así más que a una dirección se va más rápido el el la raya de la lija lo van a hacer primero todo el auto con una lija del 1500 no se brinquen no se brinquen los números de las lijas porque si se los brincan en no va a servir no va a funcionar lo que están haciendo entonces está 1500 2000 y 3000 si encuentran 2500 pueden usar 2500 y de ahí a 3000 y si no pueden usar 1500 2000 y pulir pero si les recomiendo que aunque sea lleguen a la 2500 o 3000 yo así lo hacemos aquí y es lo que mejor nos funciona después de eso van a meter la 2000 igual van a lijar del mismo modo esta aplica el agüita por favor y van a lijar del mismo modo que elijaron la primera vez con la 1500 vean el agua es muy importante porque porque va tirando la suciedad que van van ustedes lijando vean ahí le está haciendo la misma siempre a una dirección siempre a una dirección eso les va a facilitar su pulido muy 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 cañón después de haber hecho eso van a la 3000 van a tomar la lija 3000 y la misma así a todo el auto recuerden 1500 2000 si tienen 2500 si no se brincan a la 3000 todo el auto no vayan a empezar a pulir pieza por pieza y terminan una y pulen no 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 lijen primero todo el auto todo el lo tienen que elijar primero ahorita les voy a mostrar con polis con polis con polis como se pule para que ustedes lo puedan hacer y la forma de cómo sostener la máquina y cómo debe de caminar la máquina a la hora de aplicarlo en el auto ok van a tomar un poco de polis van a tomar un poquito de polis y lo van a esparcir en toda la pieza toda la pieza lo van a esparcir aquí si es algo muy importante si lo van a hacer en la calle traten de hacerlo en la sombra nada nada de ponerlo a la luz del sol porque se les va a ser feísimo feísimo ahora ya que esparcieron todo el polis le van a aplicar un poco de agua para qué es el agua para que la borla la borla se mueva libremente en la pieza esto se los estoy enseñando con polis o sea si es líquido si es líquido es muy diferente o sea no van a tener que aplicar tanta agua ahora ya que está así van a usar la máquina de izquierda a derecha o de derecha a izquierda siempre siempre moviendo la máquina nunca nunca se queden parados en un lugar porque van a quemar la pintura siempre moviendo la máquina ahorita está esparciendo todo el polis está sacando le brillo pero en una capa uniformemente ahorita darle hasta acá arriba también para que vean vean todo siempre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es igual cuidado con los espejos con todos esos temas deben de tener mucho cuidado ya que esparcieron el polis ahora van a cambiar la dirección de la máquina la dirección de la máquina va hacer de arriba abajo de abajo para arriba siempre siempre moviéndola no dejen de mover la máquina porque se les va a quemar el transparente o la pintura y van a tener que pintar otra vez de nuevo así toda la pieza toda la pieza estas lámparas que tenemos acá nos ayudan precisamente a eso a ver donde todavía falta donde quedó todavía opaco donde todavía hay que meterle más polis así ustedes con una pasada que le den ya va a sacar brillo ahora lo que va a hacer es darle más agua porque la borla ya tiene ya tiene producto ahí este y todavía tiene producto entonces lo va a volver a hacer y ahorita ya va a sacar un brillo no el final pero si ya un brillo muy 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 este bueno recuerden el movimiento de la máquina izquierda a derecha de derecha a izquierda terminan la pieza lógicamente nosotros lo hacemos completo pero para el tutorial pues lo estamos haciendo así para que aprenda vean la importancia muñecos de echarle agua aquí salió tierra vean aquí ustedes no pulan con la tierra si tienen que limpiarla si ven que hay tierra límpienla porque si no van a estar puliendo con con la tierra y lo van a rayar entonces vean la importancia de estar aventándole agua ahí ya se ve brilloso todavía le falta ahí se ven las lámparas pero todavía se tienen que ver todavía más más legibles más derechitas lógicamente no les voy a hacer el vídeo de una hora es lo que menos quiero pero con estos pasos que estamos haciendo va a quedar un buen brillo un buen brillo acá todavía no se pule pero se ve se ve el brillo de las lijas que es lo que les comentaba aquí están las lámparas acá donde está puliendo ya empezó a agarrar más más brillo y acá se le dio una pasada igual para el vídeo para que lo vieran ustedes vean ahí ya se reflejan las lámparas todavía esta es la primer mano todavía le falta darle a todo el coche una mano más y una de encerado la acera lo que hace es que cubre o hace una capa protectora para que el pulido pulido dure más tiempo todavía entonces ahorita ahorita todavía nos quedamos nosotros a terminar de pulir todo el auto pero ustedes ya pueden ver el avance entonces ya pueden ver el avance de cómo se ve brillosito el coche limpien le limpien le donde vean que está escurriendo el agua para que no se les marque no tengan que hacer doble trabajo y terminale acá al último los postes acá todavía darle otra pasadita para que lo vean vean el agua es súper importante amigos porque con eso se evitarán a que se raye y ya que se queme el transparente o la pintura si tienen dudas sugerencias algún tema que no a lo mejor no me supe explicar con gusto mándenme un mensaje y yo les trataré de ayudar todavía falta pero esos son los pasos básicos para un pulido con polis con polis porque hay otros productos préstame el polis por favor hay otros productos como el que les comentaba de este que son varios pasos por eso trae estas estos cuadritos aquí luego dice poder de corte pues uno o sea que es más abrasivo en este caso lo estamos haciendo con polis o sea es polis del económico ustedes lo pueden hacer es sencillo pero si sigan mis pasos y pues así se pule con el polis gracias por ver el vídeo muñecos de nuevo si tienen dudas llame ya se los dije en instagram con todo gusto les puedo ayudar deja un like suscríbete que eso nos ayuda a seguir haciendo contenido les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras bye